TEMPLO HUANG AUNUN Arun Bueno eso, ahí les digo Bueno lamentablemente debido al tráfico de Bangkok Aún no podemos llegar al templo Pero ya vamos, ya vamos Arun 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 Bueno, nuevamente fui censurada Por falta de respeto con mi escote Y fui obligada a usar esto Y taparme Aquí para que Miren, que tan austeros son los budistas Acá que sacan fotos Hacen selfies Veamos Son turistas por eso, son hindúes Pero también usan redes sociales Yo creo, ¿no? Sospechosa la hueva Sospechosa la hueva